Música No puedo creer lo que estoy viendo, ¿qué es esto? Estamos viendo la nueva adquisición que es un elefante increíble, que es como un títere gigante, tamaño natural de un elefante africano, que todavía estamos con los chicos que están haciendo la parte de titiriteros, están aprendiendo como a moverlos, pero mira lo que es. ¡Qué maravilla! Vamos para acá, se nos viene encima, parece que... A ver, hagan una caminata un poquito más hacia la cámara. ¿Puedo caminar un poquitito? A ver, ¿cómo hacemos? Ay, mirá que el otro, ay no. ¡Qué divino! Trabajamos en él hasta que lo logramos, fue como un prototipo. Pero mirá las orejas, qué maravilla, mirá las orejas. ¿Se mueven las orejas? ¿Ves? Sí, yo me crié en la sabana africana, el circo de mi familia. Entiendo que ahora no se utilicen y me parece perfecto, porque en realidad nosotros somos un circo sin animales, pero en aquella época es lo más normal del mundo. Imaginate que mi tío de mascota tenía sus leones, los leones chiquititos que crecieron con él. ¿Y tu favorito cuál era? El elefante. Ah, el elefante. Por eso que hay un elefante. ¿Y te subías? En aquella época sí, vos sabés que desde hace muchos años no me subo a ningún animal más. No, 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 sí, no me imagino. Y si yo voy a la India no me subo a un elefante, si voy a Arabia no me subo a un camello. No, los animales son para que estén donde tienen que estar. Claro. Eso lo aprendí, lo aprendí y lamento haber sido partícipe de él. Pero en aquella época uno creció en eso, no entendía, pero los animales tienen que estar en su hábitat. No, en su hábitat ni hablar. Pero bueno, justamente hoy esto, la creatividad, la modernidad, los Flavio Mendoza hacen que pueda haber circos sin animales, teniendo, mirá esto que está acá. No, y proyecciones increíbles donde la gente puede ver animales como que estuvieran reales y no lo son. Y me parece que es una forma también de concientizar a la gente. No, maravilloso. Bueno, me encanta. Esto es Ánima, el circo del alma de Flavio Mendoza. Yo dije, lo sentía. Y acá está, ¿no? Vamos a usar una palabra que no está bien en televisión, pero estamos drogando, no es con amor. Es como una droga, sí, es como adictivo, viste que... No, no, es una cosa de locos. Yo te juro que no puedo parar de comer, no puedo parar de comer cada vez que vengo al circo los pochoclos. El mundo de la televisión te fascina, te gusta, no, hasta ahí, lo pensás. O sea, tenés que ser protagonista, tiene que ser diferente, no más jurado, sí jurado, ¿qué? Mirá, me acaban de proponer de un jurado invitado en un programa y dije que no, porque la televisión la veo rara. Siento que le falta creatividad. Si bien hay muy buenos programas, pero siento que le falta creatividad. Siento que cada vez que he estado en televisión no he podido explotar mi parte creativa. Si bien he sido jurado y soy muy agradecido, y lo volvería a hacer, no digo que no, pero siento que le falta creatividad. Siento que tendrían que bajar el ego varios de los productores y los directores que hay en algunos programas y tratar de poner gente nueva. Siento que para la tele me gustaría que me llame... Pero si será un ideal, por ejemplo, y vos tendrías hoy que hay un productor que en este momento está mirando, y dice, oye, escúcheme entonces hablar, a ver, ¿qué es lo que le gustaría hacer? Bueno, yo estoy haciendo el piloto de un programa. Sí. ¿Qué estoy por hacer? Estoy haciendo el piloto, ¿no? Después hay que ver si algún... ¿Basado en una idea tuya? No, es de un formato que ya existe. Ah, un formato. El formato que ya existe, obvio que es muy costoso comprar ese formato, entonces, a no ser que el canal me ayude, ¿no? Pero si no haría como una versión de ese, para no ser plagio, ¿no? Por lógica. Como hay muchos programas que se hacen con una cierta copia del original, pero bueno, cuando uno quiere comprar, a mí me encantaría poder comprarlo, pero el tema de comprarlo es en Estados Unidos, es americano, es plata dólar, entonces para nosotros hoy en nuestro país es muy difícil. ¿Y tiene que ver con el baile, destreza? Sí, tiene que ver con un poco de todo, y no quiero decir bien bien el programa para no quemarlo, pero esto es, y que a mí también me pondría en otro lugar, me sacaría de mi lugar de confort, y está bueno porque sería conducirlo desde otra manera, y me parece que sería... Pero es una cosa armada como para una vez por semana, una cosa cuidada, porque lo que es todos los días, no es que se descuida, pero si no es un formato bien armado, no llega. Es para una vez por semana, porque es un programa donde tiene para mí, tiene que tener una edición muy buena, porque es como muy importante eso para mí, y se podría hacer todos los días, pero se tendría que trabajar de la forma que yo trabajo. No puedo, a veces yo he estado en programas donde es, no, 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 dale, vamos, no se puede hacer así, no se puede hacer así porque tiene una postproducción muy grande el programa. Entonces nada, yo sé que es difícil, pero a mí también me decían que era muy difícil hacer un espectáculo con agua y que no me iba a ver nadie, y fue el éxito más grande del Teatro Nacional Argentino. ¿Estás preparando gente a tu alrededor? No te digo que haya otro Flavio Mendoza, pero gente cuando decís yo me voy a correr ahora, va a estar mi nombre, va a estar mi prestigio, va a estar mis ideas, mi producción, pero ¿hay gente nueva? ¿Vos estás confiando en gente nueva? Sí, hay gente nueva. Yo creo que es difícil también ocupar lugares, ¿no? Yo creo que no se ocupan lugares, sino que son diferentes. A mí me gusta muchísimo dirigir, por ejemplo, ahora estoy dirigiendo un espectáculo nuevo que es con Sergio Goycochea, que tenés que ir a hacerlo porque te vas a morir. Bendito tú eres, con los 20 mejores transformistas y drags del país. Se llama Bendito tú eres, el espectáculo debutó el sábado pasado. Es un espectáculo que también lo hice en esta pandemia porque decidí ayudar a muchos artistas y uno de ellos eran los transformistas y los drags y las chicas trans que trabajan, que son muy talentosos y que trabajan por ahí en pubs o en lugares muy chiquititos que por el aforo lo cerraron o, viste, con 10 personas no podés trabajar porque no sé. Que son geniales. Son geniales. Geniales. Entonces creé un espectáculo que se llama Bendito tú eres, que es el Goyco, que es una reunión de exalumnos después de 20 años. Ah, me encanta. Y cuando se encuentran, todos hicieron drag, chicas trans, travestis y el Goyco no, es el único que está todavía. Me muero, me encanta la idea. Así que está buenísimo y estoy muy orgulloso porque también le di a un palo de la parte artística del under y qué sé yo, que hacía falta también que se les dé bola, porque hay tanto talento. La tengo a María Castillo, que es la soprano del Colón en el espectáculo. Que, viste, que vos decís cuánto talento, y a veces por el prejuicio o por todo lo que tenemos no miramos eso y miramos el envase, viste. Y hay que empezar a dejar de mirar el envase y mirar lo que hay adentro. ¿Qué te pasa con toda esta evolución que venimos teniendo, tanto de las mujeres como de los hombres, como esta cosa diciendo, bueno, abramos la ventana porque abrimos nuestro corazón sin esas etiquetas que causaban mucho dolor, aún hoy siguen causando dolor, ¿no? Y quizá vos también la sufriste un montón, que no te permitió por mucho tiempo hacer realmente lo que vos querías hacer. Muchísimo. Una de las, por ejemplo, que me trababa era ser papá porque yo teníamos, viste que nosotros teníamos ese aprendizaje de onda mujer, hombre, hijo. No había otra forma. Y también me di cuenta con estos años que a nosotros no nos enseñaban a ser felices. No. Nos enseñaban a vivir, pero no a ser felices. Ni a vivir, sobrevivir. Ni a sobrevivir, viste que yo a mi hijo le estoy enseñando a ser feliz, que todos los días sea una fantasía con responsabilidad porque le hago hacer cosas, viste, como te dije yo ahora que la estoy haciendo a clase de natación, pero de verdad no le doy tanto la tecnología porque no soy de los papás que onda, para que no me jodas le doy el teléfono. No, no toca mi teléfono. Ahora es amoroso desde que nació. Es un amor, es un amor ese nene. O sea, a mí Dios creo que con todas las cosas que me han pasado es lo que me dice, no, no, te voy a mandar un nene bueno para que realmente sea tu angelito. ¿Cuál fue que te cayó esa ficha diciendo, ahora yo estoy preparado para ser padre sin importarme nada? Hay un momento en la vida cuando las cosas, con las decisiones muy importantes, hay un momento que quizá uno después con el tiempo cierra los ojos y recuerda el momento y digo, me acuerdo esa tarde que yo tomé esa decisión. ¿Vos lo tenés presente eso? Si bien siempre quise ser papá, el momento que dije, ahora puedo ser papá, es cuando vi que mi familia estaba toda en una posición más tranquila. Ok. Que mi mamá tenía su casa, que mi hermana tenía su casa, que yo con mi trabajo había podido acomodar a toda mi familia. Cuando yo sentí que ya mi familia tenía un techo, tenía un trabajo y estaban con sus hijos, yo dije, bueno, ahora me toca a mí. Ahora me toca a mí. Claro. ¿Ves? Ahí decidiste ser feliz. Ahí decidí, sí. Vos sabés que ahí también empecé a ser un poco más egoísta. Sí. Pero es un egoísmo sano, es el egoísmo de mirarse para adentro y ayudarte a algo mismo, ¿no? Y bueno, me pasó también, por ejemplo, en el primer año de la pandemia estuve muy angustiado y después dije, no puedo estar angustiado porque tengo un hijo, porque la vida... Y este año, cuando volvieron a cerrar, dije, me lo voy a tomar con calma, no me voy a amargar. Tengo un techo, tengo mi hijo. La verdad, económicamente estamos con muchas deudas, pero no importa, algo pasará. No merezco pasarla mal. No. ¿Viste? Es como cuando tenés esas decisiones de vida y decir, bueno, a partir de ahora la vida va a ser mucho más intensa cada minuto. Sí, porque no sabés. No sabés. Y tenemos que tener conciencia. Mirá, yo el otro día hablaba con otros empresarios y yo les decía, no metan 50 personas más en el espectáculo porque metan lo que tienen que meter. Acá en el espectáculo del Circo del Ánimo hay un protocolo, hay un porcentaje de personas que pueden entrar. Sí, vos los veo separados, todo así, pero realmente hay que ser cuidadosos, hay que sanitizar las salas, hay que cuidar, cuidarnos a nosotros y cuidar a los espectadores. Que no queda otra. Y ser respetuoso porque con 50 personas más que metas, ¿entendés? De canuto, no te vas a ser millonario, no te vas a salvar. No, 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 pero aparte no ser millonario porque a la larga después esas 50 además te van a traer un problema que vas a tener que cerrar. Exacto, entonces lo bueno es que no solamente la gente se cuide, sino los empresarios hagamos que nuestros espectáculos sean cuidados, para que la gente venga también segura y diga, no, che, la verdad que cumplen el protocolo, está buenísimo, esto hay que decirlo. Pasa una buena tarde. Hay que decirlo, sí. Están pasando ustedes una buena tarde, yo estoy regia, no me miren el pochoclo porque tengo otros acá para repartir. Están así como leones hambrientos, ¿no? Ya volvemos desde acá, del Circo del Alma, de Flavio Mendoza.